En este vídeo vamos a continuar con el proceso para crear una aplicación de realidad virtual y vamos a utilizar OpenXR. Hasta ahora la forma de desarrollar aplicaciones de realidad virtual era utilizando las librerías propias de cada uno de los fabricantes. Pero por suerte se ha desarrollado y ya está en un estado de madurez lo suficientemente interesante como para utilizarlo. Una especie de capa de abstracción intermedia. La idea es sencilla, esa capa de abstracción nos da las funcionalidades que necesitamos básicas de acceso a mandos y luego lo que hace cada fabricante es desarrollar un SDK, un entorno, que lo que hace es vincular el hardware, su hardware específico con esa capa de abstracción. Entonces vamos a ver cómo desarrollar aplicaciones con ese sistema. El primer paso va a ser instalar los paquetes necesarios. Vamos a utilizar varios paquetes. Vamos a ir al Package Manager y vamos a buscar en este caso OpenXR. El plugin de OpenXR y le vamos a dar a instalar. El plugin de OpenXR también nos instalará el plugin de XR Management, o sea XR Plugin Management, que lo vamos a necesitar. Y también nos ha instalado otro paquete importante. De hecho lo vemos aquí en las dependencias, no sé si se ve muy bien. XR Plugin Management y nos ha instalado otro que es el Input System. Otro de los cambios que ha habido en Unity y que a futuro conviene aprender a gestionar es la forma en la que se gestionan las entradas. Ese Input System, que ahora vamos a utilizar uno diferente al habitual de Unity, al que viene por defecto en Unity, aunque seguramente pronto este será el sistema por defecto. Bueno, pues lo que requiere es, como vemos aquí, reiniciar el editor. Así que le decís que sí y adelante y esperáis un ratito. Bien, una vez instalado o reiniciado el editor, vamos a instalar también otro paquete que es el XR Interaction Toolkit. ¿De acuerdo? El nuevo Input System de Unity es bastante interesante y permite hacer muchas cosas, digamos, sin tener que ir al código, ¿no? A diferencia de lo que ocurría antes. Sin embargo, montarlo, sobre todo para realidad virtual, configurar todo es bastante costoso. Y este Interaction Toolkit, pues nos va a facilitar bastante la vida. ¿Vale? Así lo instalamos y sobre todo nos va a facilitar mucho la vida algo que veremos aquí en Samples. En Samples, así le decimos que sí, que no hay ningún problema, que tirva para adelante. ¿Vale? En Samples tenemos un Starter Assets, ¿vale? Así que vamos a importarlo. Muy bien. Ya que nos va a facilitar bastante la vida. ¿Vale? Ok. Y en principio, esos serían todos los, bueno, pues todos los elementos que necesitamos. ¿Vale? Existe la posibilidad de que no tengáis, dependiendo de la versión, no encontréis aquí el XR Interaction Toolkit. ¿Vale? Este paquete. Si no lo encontráis, bueno, pues tendréis que instalarlo utilizando el nombre. ¿Vale? PackageMandName, que es como se hacía antes. Entonces, podéis buscar las instrucciones en internet. ¿De acuerdo? Ok. Bien. Bueno, pues una vez que tenemos esto, vamos a ver cómo convertimos nuestra aplicación a realidad virtual. ¿Vale? Bueno. Aprovechando ya el paso, vamos a recordar algunos aspectos. Si vamos a desarrollar las aplicaciones para que funcionen en, bueno, gafas de realidad virtual independientes que funcionan con Android. Bueno, pues tendremos que ir a Build Settings, añadir la escena a las escenas que vamos a construir y cambiar de plataforma a Android. ¿De acuerdo? Esto también nos va a llevar un ratito. Dependiendo de cuántas texturas tengáis en vuestra escena, etcétera, etcétera, pues bueno, le llevará más o menos tiempo. Aprovechando también, vamos a... Vaya. Espera. Vamos a ir a Player Settings. ¿De acuerdo? Podéis clicar aquí, pero bueno, como lo tengo ahí abierto. ¿Vale? Podéis ir a la parte de Player. Y vamos a ir haciendo algunos cambios por recordar un poco cómo iba esto. Podéis cambiar el nombre de la compañía, el producto, versión, etcétera. Pero sobre todo, algunos cambios importantes. Primero, el Color Space tiene que ser lineal. Para este tipo de aplicaciones, por suerte, como el Pipeline de Renderizado, URP, también utiliza este sistema lineal, pues no tenemos mayor problema. Luego tenemos un Autographics API, que mejor, por el momento, al menos, vamos a desactivar y vamos a quitar Vulkan. ¿Vale? Y solamente vamos a dejar OpenGLS3. ¿Vale? Porque, bueno, pues de lo normal esto, o sea, si no, por ahora todavía nos puede dar problemas. ¿Vale? Vale. Aquí tenemos también, ya vemos, bueno, pues algunas configuraciones respecto a los formatos de compresión, etcétera. Los podemos dejar. Vulkan Settings, evidentemente, nos dan un poco igual. Aquí tenéis la opción de seleccionar Override Default Package Name para que cambiéis un poco, bueno, pues el nombre y demás. Versión, etcétera. En cuanto al nivel mínimo, al menos para las MetaQuest 2 y para las Pico también, vamos a marcar un nivel mínimo de 29, ¿vale? De todos modos nos va a utilizar el más alto instalado. Importante, en el Scripting Backend vamos a cambiar de Mono a I2, o sea, IL to CPP, ¿vale? Esto nos marca aquí y además, de hecho, ya nos está avisando. Target Architectures, vamos a quitar ARM versión 7, vamos a poner ARM 64. Y en principio, bueno, pues eso es todo. Luego hay también más cositas por aquí, también de temas de calidad, de, bueno, una serie de cuestiones también que en un momento dado, en todo ese proceso de optimizar la compilación en este caso, pues nos puede venir bien, ¿vale? Con esto ya tendríamos un poco configurado lo que sería la compilación para que ese APK que genere, pues funcione adecuadamente en las gafas, ¿vale? Siguiente paso, vamos a venir aquí a OpenXR Plugin Management y vamos a seleccionar OpenXR, ¿vale? Vemos que nos pone un avisito, ¿vale? Tenemos aquí, at least one interaction profile must be added, bla, 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 ¿vale? Ahora arreglamos eso. Si venimos a OpenXR, vemos que nos aparece MectaQuest Support, ¿vale? Mock Runtime y Runtime Debugger. Aquí en principio podrían aparecernos otras plataformas. Por ejemplo, si queremos desarrollar, si queréis desarrollar la aplicación o queréis compilar la aplicación para que funcione en las gafas de pico, pues tendréis que instalar el paquete o el módulo de pico que lo podéis descargar desde su web. Hay que instalarlo manualmente, no está en el gestor de paquetes. El módulo de OpenXR para pico y entonces aquí os aparecerá pico. Nosotros para este ejemplo vamos a utilizar MetaQuest, ¿vale? Support. Seleccionamos MetaQuest y vemos que nos pone ahí un aviso en rojo, ¿vale? ¿Por qué es este aviso en rojo? Bueno, pues si clicáis, en este caso nos dice Only Oculus Touch Interaction Profile is supported right now, ¿vale? ¿Qué es eso? Bueno, eso es que aquí en Interaction Profiles nos falta por añadir algo, ¿vale? Tenemos diferentes opciones, en este caso como vamos a utilizar las gafas de Meta, pues tenemos el Oculus Touch Controller Profile, ¿vale? Y una vez que lo añadimos ya vemos que ya no hay ni avisitos, ni, bueno, en este caso sí, sigue poniéndonos, pero no hay... Y bueno, ya está todo configurado. Podéis buscar por ahí cómo configurar. Si tenéis la aplicación de Oculus instalada en el equipo y usáis Windows, por eso yo estoy utilizando Windows, por eso ya que de normal sea un usuario de Linux, ¿vale? Si venís aquí al apartado de Windows, ¿vale? En Play Mode OpenX Runtime, ¿vale? Que significa qué pasa cuando yo le doy al Play, podéis seleccionar Oculus OpenX R, ¿vale? Si tenéis la aplicación de Oculus adecuadamente integrada, o sea, configurada, actualizada, etcétera, y en las gafas de Oculus le decís que entre en... Que lance Oculus Rift, ¿vale? Para utilizar las gafas como si fuesen las Oculus Rift, bueno, pues podréis pulsar el Play y ver directamente en las gafas. Pues, perdón, ver directamente en las gafas la escena, sin necesidad de compilarlo. Si no, pues tendríamos que ir a, tal y como vimos en vídeos anteriores, pues a ese Build Settings y darle Build and Run o lo que sea, ¿vale? Yo lo voy a poner aquí, pues para que veamos las cosas de forma más sencillita. Bueno, y con eso ya está todo configurado. Ahora los cambios en la escena. Como en cualquier otro caso, lo primero que vamos a hacer es fuera cámara, ¿vale? Vamos a reemplazar esa cámara por otra cosa. Y esa otra cosa va a ser, si venís aquí, botón derecho, XR, vamos a añadir directamente el XR Origin VR, ¿vale? ¿Por qué? Porque este ya nos crea un Interaction Manager, ¿vale? Que va a ser el encargado de gestionar, digamos, todo lo que tiene que ver con el input, con el tracking de los mandos, de las gafas, de la cámara, etcétera, etcétera. Y también nos incluye y nos introduce, bueno, este XR Origin que teníamos antes. Teníamos el Camera Offset y dentro del Camera Offset, que de alguna manera es un poco lo que controla la posición relativa, tenemos por un lado la cámara, ¿vale? En la cámara podemos ver que tenemos los elementos típicos de una cámara, incluido, por cierto, post-processing. Si queremos que funcione hay que marcarlo, recordad lo que decíamos antes y como queremos usarlo, pues lo marco, ¿vale? Un Audio Listener y luego tenemos aquí un Track, Post, Driver, Input, ¿vale? Entonces, tipo de rotación y vemos que ya está, digamos, preconfigurado una serie de acciones, etcétera, ¿vale? Ahora no voy a entrar en grandes detalles con esto, luego lo veremos con un poco más de detalle más adelante, ¿vale? Tenemos por otro lado un Left Hand Controller, ¿vale? Vemos que también aquí hay un montón de acciones, ¿vale? De posición, rotación, Input, Haptic, UiPress, Activate Action, bueno, en fin, un montón de cosas, modelos, X-Ray Interaction, en fin. Viene configurado con un montón de cositas que nos van a venir bien y, por supuesto, el Right Hand exactamente igual. Y en principio, vamos a colocar un poco, pues lo que decía, pues esta zona, vamos a ponerlo en la sombra. No, no vamos a ponerlo en la sombra, que si no, no vamos a ver en los destellos del sol. Bien, bueno, como vemos, este XR Origin tiene su propio script y tiene una serie de elementos, ¿vale? Cámara y Offset, que está definido, pero más que nada es porque no tenemos el Tracking Origin Mode, ¿vale? En general, nuestro Tracking Origin Mode es Floor, ¿vale? El suelo, es decir, el sistema, tanto las Quest como las Pico, el sistema ya decide, bueno, sabe dónde está el suelo porque si lo marcamos y es capaz de determinar a qué altura se encuentran las gafas, ¿vale? El resto está ya configurado, Camera Offset, Camera Floor Offset Object, ¿vale? El Main Camera, etcétera, etcétera, ¿vale? Y los Action Sets, que, bueno, pues aquí ya tenemos definido lo que necesitamos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, en principio, con esto ya debería de funcionar. Vamos a ver qué es lo que pasa si le doy al Play, ¿vale? Tengo aquí las gafas. Vale, de acuerdo. Lo único que no estamos, bueno, si os fijáis, ¿vale? Bueno, estamos, no sé dónde estamos porque, en fin, no estamos donde deberíamos estar. Vale, esto es porque me parece a mí que la escena, no sé si está muy donde debería estar, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a llevar esto a 0, 0, 0, que va a ser lo más fácil, que es donde se supone que está el XR Origin, ¿vale? Y tenemos en nuestro XR Origin, pues no, si es sin estar donde tiene que estar, ¿de acuerdo? Y si le damos al Play, bueno, de hecho, lo voy a colocar volando un poco. Veremos a ver si... Vale, ahí tenemos nuestra escena, podemos visualizarla perfectamente. Tengo aquí uno de los mandos. Vale, no voy a ver el mando, más que nada porque no le he puesto nada para ver el mando, ¿de acuerdo? Si nos fijamos, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poco cómo funciona esto. Tenemos aquí el Camera Offset, ¿vale? El XR Origin está donde está, donde le hemos dicho que tenía que estar en la escena. El Camera Offset no se mueve. Y lo que sí que se mueve es, según yo mueva las gafas, ¿vale? El Main Camera, ¿vale? Y si cojo el Right Hand Controller y cojo esto de aquí, el mando, pues ya veis que no se mueve para nada. Vale, esto es porque todavía no lo hemos configurado, ¿de acuerdo? Así que vamos a parar esto. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que no hemos configurado? Pues todo esto de aquí. Todas estas acciones del tracking, de la rotación. Ahora mismo cuando recibimos la rotación, no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces, para rellenar esto, que es como un montón de trabajo, por suerte, aquí en el simbolito este que tenemos aquí de los sliders, ¿vale? Tenemos dos plantillas, ¿vale? Estamos en la mano derecha ahora mismo. Tenemos un XRI Default Right Controller. Y si clicáis, mágicamente nos configura todo, ¿vale? Vamos a ir al otro lado. Vamos a decirle que también nos lo configure. En este caso el Left Controller. Y ahora sí, se supone que si yo cojo esto, lo lanzo. Vamos a ver. Cogemos la aplicación en marcha. ¿Vale? Espero tener... Ah, pilas. Se supone que debería de estar haciendo el tracking, ¿vale? Aunque por lo que veo no lo está haciendo. Vale, el problema por el cual no se movían los mandos es simplemente porque, aunque en la versión Android, en OpenXR, hemos añadido como ese Interaction Profiles, porque nos avisaba, aquí, bueno, pues no tiene el detalle. Como no hemos seleccionado ninguno, es decir, no estamos funcionando en modo de compilación. En ese caso se quejaría si seleccionamos alguno de ellos, sino que estamos en el modo este, en el Play Mode, pero en Interaction Profiles no hemos añadido nada. Tenemos que añadir, bueno, pues de todas las opciones que tenemos, ¿vale? El Oculus Touch Controller Profile. Así que, si hacemos eso, lanzo la aplicación, cogemos las gafas, ¿de acuerdo? Ahí vemos la aplicación, fantástica. OpenXR, como decía, Main Camera. Ahora, vemos cómo se mueve, rota, y si cogemos el mando, bueno, vemos un rayito y vemos que efectivamente, bueno, pues el mando se mueve, ¿vale? Tenemos ahí un rayo, no vemos el mando como tal, pero bueno, vemos que efectivamente se mueve. Con lo cual, en realidad, pues ya tendríamos configurado el proyecto para que funcione en realidad virtual, funcionan los mandos, etcétera, etcétera, ¿vale? En, no vemos los mandos porque, bueno, tenemos varias formas de hacer que se vean los mandos. Una es utilizando esto que está aquí abajo, que en cada uno de los mandos tenemos el Model Prefab, ¿vale? Y ahí podríamos añadir el modelo o el, bueno, el mando, ¿de acuerdo? Y en algún sitio, si no me equivoco, teníamos un mando, no recuerdo exactamente dónde. A ver si lo podemos buscar. Controller. Vale, aquí tenemos ExarLeftController. Tenemos ese y tenemos el, vale, ExarLeftController, con lo cual podemos ir aquí a donde teníamos. Hemos cogido el left y en principio podríamos llevarle el leftController. Y en el rightController, pues el controller right. Y con esto, en teoría, si le damos al play, ahora sí que deberíamos de ver los mandos, ¿vale? Bueno, nos los ha puesto al revés. A ver, vamos a ver si es que el que es no es este, sino este de aquí, que también puede ser. Vale, controller right. El prefab yo creo que es este de aquí. Vamos a ver si ahora sí. Hola. Ahora, no, nos los ha vuelto a poner al revés, ¿vale? Otra de las opciones que tenemos es, en lugar de utilizar esto de aquí, pues colocarlos, que es un clásico si queréis utilizar otros modelos, etcétera. ¿Vale? Vamos a quitarlo de aquí. O, por ejemplo, queréis poner unas manos, o queréis poner lo que os dé la gana. Pues en este caso, esta es la malla. Este es el controlador. El leftController también lo podéis arrastrar aquí. ¿Vale? Bueno, ya aquí veis, tenemos todos los elementos, los mesh renderers y demás. ¿Vale? El controller left y el controller right, que lo podéis traer a la mano derecha. Y si pulsáis el play, pues ahora veremos si nos los ha colocado. Bueno, si hacéis eso, pues evidentemente, aunque no estén bien colocados, que es de nuevo el caso, pues también lo podéis rotar 180 grados. Y ya está. ¿Vale? Yo diría que sería en el eje Y. Vamos a ver. Ahí lo he hecho en el izquierdo. ¿Vale? Ahí veis que el izquierdo ahora está correctamente orientado. Así que bueno, podemos solventar el problema de forma más sencilla. ¿De acuerdo? No la más limpia, pero más sencilla. Bueno, y con eso tendríamos, como digo, la aplicación ya lista para realidad virtual, funcionamiento sencillo, sin mayores complejidades. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo configurar otros aspectos muy importantes, como son todo lo relacionado con el teletransporte, etc.